¡Hola, hola, 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 macho! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Ay, mi amor! ¡Argentina! 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 ¡Aro, aro, aro, aro! Una señora se acerca a mear al pantano y se acerca a un sapo y le dice ¡Ah, pero qué peludo está mi hermano! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Vos lo sabés! ¡A ver! ¡Ni dicen, ni cuentan, ni cuentan! ¡Que el gordo soque no hace un gol! ¡Ni siquiera! ¡Al arco iris! ¡Al arco iris! ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! Pero, a ver, vamos a abrirnos un poquito para que la gente vea, así. ¡Miren, miren esto! ¡Me siento acá! ¡Miren esto! ¡Argentina, señores! Hoy, 24 de mayo, con los pibes de la MDS dijimos ¡Vamos a hacer un buen locro paso a paso para mañana, 25 de mayo! Hoy les vamos a enseñar cómo se hace un locro desde cero. Levanten la mano todos los hijos de p*** que no les gusta el locro. A ver, venite para la casa que hoy hacemos. ¿Cómo no banco, boludo? No, no. Una cosa... No banques a Messi, boludo. ¿Qué estás diciendo? No, no empecemos. Una cosa que no te guste el locro, otra cosa que no lo banque. No empecemos. ¡Boludo! Gente, recuerden también que en estas fechas usar la escarapela, si es que tienen alguna, es un detalle, ¿viste, gordo? Escarapela. Primero que nada, tengo que darle el honor al chef de la casa que hace... ¡Ah, ok! Con el pedazo de la gente. Un fuerte aplauso para el chef de esta tarde, papá. ¡El mismísimo! Vamos, el Fran querido, gracias, Fran, por venir. Hoy se la jugó el Fran, vino para la casa de MDS, nos va a estar ayudando haciendo un locrito. De una. ¿Cuántas horas tarda más o menos en cocinarse un locrito? Y dos, como dijo, dos horitas y media, tres, cuatro... Desde que empezás, todo el... No, y empezamos ayer. Ponemos cinco horas para estar tranquilos. Claro. ¿Vos te empezaste ayer de piolas? Sí, obvio, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste ayer a... Porque pusimos en remojo todos los porotos. No, por eso no. Sí, un aplauso para el laucha de locos por el asado. ¿Cuál es la nota? Poner los porotos un día antes de remojo. Porotos, el maíz blanco. Ah, un par de cosas en remojo. Más importante el maíz blanco, sí. ¿Pero cambia o es chucu eso, la piola? Sí, sí, si hace como un puré, si no lo masticás. Y si no lo ponés en agua un día antes, corté, sale, pero... No, y te cae mal, después de unos bloques. Ah, unos peditos, unos peditos. Así que nada, hoy el Fran nos va a estar dando una mano con lo que es el locro. Ahora yo voy a poner la mesa acá, le voy a mostrar todos los ingredientes y ya arrancamos, ¿ok? Ok. No le quiero faltar el respeto a nadie, pero ¿me puedo arrancar un vinito? Oh, muy mal educado. Oh, mira que lluvia. Si arranco tomando una copia de vino. Hay uno que dice, eso de andar borracho es lo mejor de la vida. Salgo de casa de noche y vuelvo de amanecida. ¡Ay, ay, ay! Bueno, hoy, como les dijimos, les vamos a enseñar a hacer un locro desde cero, nuestra receta de locro. Porque ya veo a algunos haters diciendo, eh, eso no lleva, el locro lleva no sé qué. Fran, acá me vas a tener que dar una mano porque ya me olvidé de todo. Ingredientes del locro. Tenemos zanahoria. Tapayo. Y tenemos... Tapayo. Perdón, 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 ya empecé como el horto. Tenemos zapayo, choclo, cebollita de verdeo. Tenemos... Ají picante. ¡Ah, mirá el locro, está ahí solo! ¿Este es clave? Y ese es para macho. Este es para la gente. Ok. Un ají picante. Tenemos por acá, contame qué tenemos acá. Esto es poroto y poroto payares. Poroto y poroto payares. Poroto alubia y poroto payares. Qué lindo. Poroto alubia y poroto payares. Ojo. Eso es lo que se tiene que poner en remojo para que después no te caiga mal. Claro. Eso es maíz blanco partido. Tenemos maíz blanco partido y eso sería la verdura que lleva. Eso lleva la verdura. Sí, esto acá que estamos presentados es mucho más cantidad. O sea, el morrón no lleva un locro. Morrón puede llevar, pero no. Claro. En realidad no. Ah, ok. En realidad no va en el plato. Ok. Le podés poner si querés, pero bueno. ¿En este caso no? No, le aporta demasiado por ahí. Bueno, y de carne, ¿de carne qué tenemos? ¿Esto qué es? Esto es garrón. ¿Garrón? Sí. ¿Qué garrón, boludo? La concha, la lona. Esto aporta garrón. Le he comido la comida rata. Pará, ¿esto es clave? Esto es clave para que sea la textura gelatina. Todo el mundo le pone al locro garrón. Sí, es como un secretito. Claro. Pero ¿cuál es el secreto del garrón? Y la que le da textura, que después no te queda como una sopa. ¿Pero por qué que se pone como espeso? Larga, larga. Como una gelatina, ¿no? Larga, una sustancia, sí. Corte una grasa. Colágeno. Ojo, un colágeno. Viene ahí el chat. Por acá. Yo les voy a mostrar a la papa. Encuentren la diferencia. A ver. ¿Cuál es la diferencia? Cinco diferencias entre el oso. El oso y el oso buco. Porque también es clave. Es clave el oso buco. Esto es clave de verdad. Corte, el oso buco no puede faltar en un locro. Y depende. Según el gusto. Para mí no puede faltar. Para mí. ¿No podés hacer un locro con guayú? Podés hacerlo con lo que quieras. La mayoría le pone falda, ¿viste? Falda. Paren, paren que me está llamando Cristian. ¿Qué Cristian? Cristian Dial. Acá, ¿qué tenemos? Panceta salada y ahumada. Panceta salada y ahumada. Las dos tipos de panceta. Ahumada y salada, clave. Por acá, a ver. Esto, acá, atento. Yo creo que acá entra la polémica del locro. Hay una polémica que quiero ver. Pero no puede faltar para mí. Para mí no puede faltar. Si falta el de respeto no puede faltar. Mondongo, gente. No puede faltar el mondongo nunca. Clave. Mondongo. Sí, re completo. Suplantaría la grasa que se le pone o el cuero. Es esto como más sano, ¿viste? En el cuero te cae medio mal. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos salchichita, parrillera y tenemos, ¿qué es este corte, Fran? Y costillar. Costillar. Costillar de cerdo. Costillar. Costillar de cerdo. Bueno, dijimos que tenemos garrón, osobuco, mondongo, salchichita parrillera y costillar de cerdo. Esto creo que es lo único que nos falta mostrar. ¿Qué es esto? Rabo. ¿Rabo? Rabo. ¿Y el rabo de dónde sale? Y es la cola, es la cola de la vaca. ¿La cola de la vaca? Es más fino, piqui, piqui, piqui. Ah, mirá. Pero es muy rica la carne. Y lo clave, lo clave, chorizo colorado, gente. El locro. Sí. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su? De Inglaterra, boludo, viene el locro, gordo. Dale, ¿de dónde va a venir? ¿Alguien sabe el origen del locro? No, posta, buena pregunta. ¿Alguien sabe el origen del locro? La descripción son cortes que, en fin, en una carnicería son cortes baratos. Los sucuros, te digo. Pero después son todos pedazos de restos, ¿de dónde? El rabo, la cola de la vaca. Lo comían los Incas, dale, Francho, tomatela, boludo. Gente, como son bastantes horas de cocina, de cocción, vamos a arrancar a meter las verduras y todo el bondi. Vamos a hacer el paso a paso. Claro. A ver cómo empieza. El paso a paso. Tenemos el disco en el fuego, un poquito de aceite. ¿Verdad, Frank? Sí. Un poquito de aceite ahí. Y ahora vamos a empezar a tirar el paso a paso. Frank, y esto es como todo, ¿no? Empezás salteando verduras. No, primero la carne. Ah, primero carne. ¿Todo la carne? Primero carne. El locro es un guisado que solían comer los quechuas, dice. Ahí va. Buena data. Buena data. Ay, hija de puta, ¿qué te pasa? La loca está ahí. Ay, hija de puta, va. Y esta pasando. Pará. 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 Pará, pará. Una doña se acercó a mear el pantano. Y se acercó un sapo. Y le dice, ah, pero qué peludo que está mi hermano. Por favor le dicen... Hola macho, holo, holo macho. Está pero flaquísimo. Bueno, gente, el paso prosigue. Ya tiraron los obucos sellados de los dos lados, ahora vamos con la costillita de cerro. Ya están, la costillita de cerro esa pasaron. Y una salchichita parrillera. Pero esto es una bomba. Mal boludo. Eh, chico, esto ya pusieron tres cosas, una bomba, ¿sí? Te conté, Cuervo, que me habló... Cristian. Me habló Cristian. Mirá qué lindo es esto, mirá qué lindo es este sonido de la felicidad, de saber que vas a comer algo argentino, algo rico, de la mano del Frank. Vamos a seguir con los presentes. Mirá, me da el privilegio de este. Vamos a disfrutar, le damos espectacular el día de hoy. Pregunta para la gente del chat ahí, para la gente de YouTube. ¿Mondongo sí? ¿Mondongo no? ¿Bancan el mondongo? ¿Le gusta? Yo en lo personal banco full el mondongo, boludo. Así que díganme en los comentarios a ver si bancan o no. ¿Cómo va la onda, boludo? ¿Cómo va la onda, boludo? Primero se selló todo lo que es carne, se selló todo en el disco con un poquito de aceite, se salió toda la carne del disco sellada. Y ahora vamos con una olla llena de agua con zapallo, coroto y el mondongo. Así que ya está en el fuego. Vamos a seguir el proceso, boludo. ¡No! ¡Salud! ¡Salud, mi gente! ¡Salud para todos! ¡Tirate un sapucay ahora, boludo! ¡Aro, aro, aro, aro! Una señora se acerca a medar el pantano y se acerca un sapo y le dice ¡Ah! ¡Pero qué peludo que está mi hermano! ... Está re mamado, pará. Tampoco re mamado, amigo. Ordi la manzana, le sé, le sé, hoy la tentación. Yo siempre igual repelí. Yo siempre pelí de guacho que peleo en la calle, ¿entendés? De guacho que repeleo banda, 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 banda de pelea encima tengo, banda. ...Inventamos al amor... ...Qué flash haba Gilbo. Eh, qué lindo folclore este, ¿no? Posta, gente. Hablando posta. Haciendo un locro con la MDS, yo creo que estos streams los conseguí en Argentina nomás, ¿entendés? En la MDS, no en la Argentina, solamente MDS, no hay otro lugar boludo. Ok, viva la patria, viva Argentina. Gente, ¿hay algún stream más argentino que el de la MDS? Pregunta seria, ¿vieron algo más argentino que la MDS en las redes sociales? Junto a mí. Dale amigos. Era celestial, gozar. Amor, preparate que estoy hecho un demonio esta noche. No se ve, no se ve, no se ve. Soy yo, el Sarkic con mi tío. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, quisiste renunciarte, hiciste renunciarte a quererme. Otra vez estaré borracho. Te borrearon. Llora, llora, llora. Me borrearon, loco. ¿Se acuerda que lo borrean? Dice, bueno. Imagina, te borrearon. Nunca te borrearon. Nunca te borrearon y te acordaste que se borrearon. Cuando estaba borracho, te acordás. ¿Sabes lo que dice? Siempre del lado correcto. Siempre del lado de la MDS. ¡Vamos la MDS, viejo! ¡Vamos, 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 viejo! ¿Puedo decir algo, gente? Algo, algo. Stop. Stop. A veces no nos damos cuenta, pero la felicidad está en estas simples cosas. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos a tomar tus cosas! Si querés botar mi número de celular. ¡Vamos, viejo! ¡La de Gallo, viejo! ¡La de Gallo, viejo! ¡La de Gallo! ¡Tío, tío! Disfruten esto, disfruten esto que no pasa nunca, gracias a dios puede estar pasando. El gallito, hacerle la gallita morón. El gallito del morón, el gallito del morón. Frank que onda con eso? Y ya está ahora mínimo una hora de cocción. Una hora de adentro? Si. Y hace cuando que ya está? Y hace una hora que estamos. Va, zarpado boludo. Todavía le falta una hora eso boludo. Gracias Mar del Plata! Gracias gente! Gracias gente! Gracias Gesell! ¡Gracias! 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 A ella le gustan los guachos reales, loca, loca, besito en la boca, besito en la boca. ¿Cuánto piensan que gastamos hoy? Para 15 personas, locro para 15 personas. Gastamos 73 lucas, somos 15, hace 73 lucas dividido 15 son 700 pesos cada uno. Se ocupaba cualquiera. 5k cada uno. Claro, lo que vale la porción. ¿Qué más se come un 25 de mayo? Pastelito, empanada frita, locro, pastelito es muy clave también. Empanada de ella, no. Gumita, puede ser, puede ser. Pero corten Tucumán, en todos sus lados. Oh, tamales, comen tamales. Mi abuela va a echar Santiago del Estero los mejores tamales que comimos, boludo. Oh, empanadilla, es verdad, con batata o con membrillo, es verdad, me desbloquearon una banda de... Todos, todos se hacen los argentinos, pero ¿por qué se festeja el 25 de mayo? No, nadie sabe. ¿Entendés? Les cuento, el 25 de mayo, si no me falla la memoria, es por la revolución de mayo, ¿o no? De 1810. 1810. Ah, pará que yo tengo algo para contar. Pará, 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 pará. No, pará, pará, pará que me recordé, la coña de la borra. Pará, pará, pará. Paren un poco, boludo. Me acabo de acordar que por qué yo sé todo esto de la revolución de mayo, del 25 de mayo. Venga, escuchá, vení, Frank. Que yo me acuerdo que el 25 de mayo yo iba al colegio y llegaba en esta fecha del 25 de mayo. Y yo corte quería ser Napoleón, ¿entendés? Y a mí me mandaban corte negrito candombero. Un palo acá, regato, estaba ahí en el acto. Y yo le decía a mí, señor, señor, me da corte negrito candombero a mí todos los años, le digo. Vengo todos los años poniendo lo mejor de mí en la actuación. Agus, negrito candombero, que todo piola, ¿no? Pero yo en una quería ser protagonista, amigo, los cagaba palo a todos mis compañeros. Digo, dame el de Napoleón. O Napoleón no tiene nada que ver. ¡Ah, se cagan de la risa, boludo! ¡Se cagan de la risa! Yo quería ser Napoleón, amigo, y nunca fui Napoleón. A mí no me gustaban los actos, guacho. Pero no, ustedes se cagan... A mí no me gustaban los actos, porque son todos blancos, amigo. No, amigo, de verdad... Ustedes se cagan de la risa, pero yo siempre... De verdad, pero yo te estoy hablando un serio, bro. ¿Sabes, amigo, una vuelta me dicen para ir al acto y teníamos que actuar y me dijeron, ¿querés ser de árbol? Pero peor, se ve árbol. ¡Fuego! ¡Fuego, árbol, reloj! ¡Peor, se ve árbol! ¡Eh, en el CEN! Prefiero ser el grito cantumpero que CEN. Mi mamá tiene una foto... ¡El árbol! Mi mamá tiene una foto en el escritorio... ¡No, pero ya! ¡Hey! ¡Hablando de eso! ¡No, en serio! ¡Tengo de CEN! ¡En serio, de árbol! ¡En serio, de árbol! ¿En dónde? ¡En el CEN! ¿En el CEN qué? ¡En el CEN 2000! ¡En el CEN 2000! ¡En el colegio! ¡En el colegio! ¡No, gordo, no! ¡Pero te re vacilaron! ¡En el Gordo árbol! ¡No! ¡Ya te re vacilaron amigo de Piola! ¡Más la vi yo también actúe de árbol! ¡No! ¡Eh! ¡Quedaron re traumados! ¡Pero cómo te van a hacer ser un árbol! ¡Te re vacilaron! ¡No! ¡Corte! ¡Al más gato dale de árbol! ¡No! ¡Pará! De Piola yo digo... ¿Por qué me da...? ¡No! ¡Pará! Vamos a hablar serio... Llegamos a esta fecha... Llegamos a esta fecha... Iba porque en el papel amigo era así... ¡Claro boludo! ¿Por qué siempre... Tocando un velo? Y porque los chicos se agarraban para... ¡No! ¡No! ¡Tenés que comprar una témpera negra! ¡Tenés que pintarle todo a la cara! ¡No! ¡Vamos a hacer las mapas! ¡Si el negro abu dale! ¡Hacé las dos! ¡Vos que ya sabés cómo hacés dos! ¡Ya tenías las Kindies! ¡Dos botellas tenías las Kindies! ¡Ya tenías las Kindies! ¡Ya tengo las Kindies! ¡Tenés que ganologés! ¡Tenés que ganologés! Esquivando efectivos policiales... ¡Oh, oh! ¡Mirá cómo dice en fondo! Hasta que el son sale... ¡Blán, blán! ¡Aaah! ¡Mirá, Gusto, cómo te dice en fondo! ¡Fondo! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eno! ¡Una vieja se acerca a mear el pantano! Y se acerca un sapo y le dice... ¡Ah! ¡Pero qué peludo que está mierda! hermano. Salud por eso. Saluden a Youtube todos. Saluden todos a Youtube. Saluden todos a Youtube. Saluden todos a Youtube. Saluden todos. Miren que van a aparecer en Youtube. Si después se hicieron una esquilada, lo vamos a poner en cámara lenta. A este le gusta a mi compañero el Shin Car. Vamos. Dame un trago. ¿Dónde está el menino? ¿Sacá el potrillo? Traigo mi caballo. Traigo mi potrillo. Traigo el potrillo. Traigo el potrillo. El jardín de laza. Pavo, ¿vos sabés tirar un sapucay? Dejate el sapucay ese, dale. Gracias tía. Ay, 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 ay. Iiiiiiiiiiiiiiii. ¡Samos gente! ¡Samos gente! Gracias por hacernos el aguanto el día de hoy. Gracias a todos los que vinieron al stream. Nos vemos mañana. ¡Nos vemos luego! Cortado. ¡Muchas gracias! No sé cómo lo ven en la cámara, pero ¿cuánto le dimos de cocción? Fran, ¿cuánto lo estuvimos cocinando más o menos? Cuatro horas. Cuatro horitas lo habrá cocinado el Fran, pero no, guacho, tiene un corte. Está bien espeso, bien locro. Parece que está en la arena muy bonita. ¡Es cumple! ¡Es cumple! ¡Es cumpleaños, guacho! Chupentin de mandioca. Quiero proponer un fuerte aplauso para el Fran, yo sé que esto no se hace, pero esto no, guacho. No, 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 no puedo explicarle el sabor que tiene el locro de este guacho. No, no, no. ¿Hace cuándo que no he probado algo así, completísimo? ¡Fran! ¡Felicitaciones, amigo! ¡Fran, y vos que sabes un poco! ¿Esto es el verdadero locro o no hay un verdadero locro? El verdadero locro es más pobre, ¿viste? Todo con patitas, tomé chancos, comé. Todo cuero. Nada con tapas, todo con cuero, con grasos. Esto no es joda, nene. Ya vamos por el segundo plato, la segunda bandeja. Tercera. Tercera. Yo pensé que no había más, boludo. Mirá. No, está lleno, guacho. ¡No comimos nada! No, voy a hacer una más. Dale, que tengo una lija y me hace firmar encima. No, para aflojar de un toque a la cámara. Que no me caiga, que somos una banda. Nos somos todos, macho. ¡No! 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 ¡Ey! Increíble. Yo voy dos platos. Yo voy el segundo. Eh, guacho. Vamos con el tercero. La verdad, increíble. Diez puntos. Sin palabra. Mirá mi plato. Yo me comí dos platos y medio. Les soy sincero. Dos platos y medio. No puedo terminar el segundo. O sea, no. Lo estoy disfrutando. El que esté heavy. El que esté heavy. Va por el cuarto. La verdad, increíble, guacho. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciendo el aguante. El último trago de vino también. Un éxito. Un éxito, boludo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan visto como es el verdadero Locro Argentino. Un éxito, bro. Un traíto. Una comilona. Amigo. La MDS Argentina. ¿Qué más querés? Muchas gracias a todos los que miran del otro lado. Aguante Argentina. Aguante la MDS. Suscríbanse. Ponganle me gusta. Comenten. Gordo, flojale al diente, amigo. Comenten, eh. Decíle. Comenten. Que se suscriban, Gordo, decíle. Suscríbanse. Los flojos. Cuatro platos, ¿no, Gordo? Sin verde. ¿Cuatro? No. Cuastellita, cuastellita. Cuastellita, cuastellita. Cuastellita, cuastellita. Cuastellita, cuastellita. Veamos. Que se acercas, con un cárcel. Cuatro. Cuatro. ¡Gracias!